No, no digas nada, solo ven y abrázate un poquito, un poquito al corazón Todos necesitamos sentirnos llenos, llenos lo bueno se nos escapa en cualquier momento Tienes que intentar luchar por seguir tus sueños, sin olvidar mantener los pies en el suelo Estapa tu corazón y no tengas miedo, sin alterar el pulso de tus sentimientos No jures pa' siempre, siempre es mucho tiempo que lo grande se encuentra en lo más pequeño Besarnos, querernos, tocarnos, llamarnos, lijar los errores, saber perdonarnos sin esperar Y sentirnos queridos son los mandamientos para sentirnos vivos Pienso olvidar a los que te olvidaron pa' sentirte libre, sin dueño ni amo Pa' verte más guapa y alegrarte el día, besar tu reflejo y sube tu autoestima ¡Sube tu autoestima! Todos necesitamos sentirnos llenos, llenos lo bueno se nos escapa en cualquier momento Tienes que intentar luchar por seguir tus sueños, sin olvidar mantener los pies en el suelo Destapa tu corazón y no tengas miedo, sin alterar el pulso de tus sentimientos No jures pa' siempre, siempre es mucho tiempo que lo grande se encuentra en lo más pequeño Pilate a tu alma, las penas te crees, te ríes al caer, que de todo se aprende a hacer con un mapa Y búscate a ti misma porque la batalla no está perdida Sigue tus impulsos y no te arrepientes y si te equivocas no sientas vergüenza Oye más que habla, siente más que piensa que traje el esfuerzo, esta es la recompensa Que las cosas más grandes son, que las cosas más grandes son, son Que las cosas más grandes son, la más pequeña Que las cosas más grandes son, que las cosas más grandes son, son Que las cosas más grandes son, la más pequeña Que las cosas más grandes me dijo el barquero No se compran con dinero Que las cosas más grandes me dijo el barquero, que no, que no No se compren con dinero Que las cosas más grandes son, que las cosas más grandes Que las cosas más grandes son las más pequeñas Que las cosas más grandes son, que las cosas más grandes Que las cosas más grandes son las más pequeñas Que tus impulsos no te arrepienten y si te equivocas no sientas vergüenza Oye más que habla, siente más que piensa Que traje de fuerte hasta la recompensa Que las cosas más grandes son las más pequeñas Que las cosas más grandes son las más pequeñas Que no nos mientan